Otro secuestro, José David, ¿qué pasó? ¿En dónde? Sí, señor, Julio, en las últimas horas, José Félix Lafuri, de hecho, el presidente de FEDEGAN, a través de su cuenta de X, denunció que Paola Arteaga, hija del reconocido ganadero de Casanare, Dumar Arteaga, fue secuestrada por lo menos por seis hombres en la vereda El Celdral, esto es en Ato Corozal, allí en ese departamento. Precisamente, Julio, para hablar de esta situación y de lo que está pasando allí en el departamento del Casanare, nos acompaña Óscar Peñalosa, quien es el secretario de Gobierno. Secretario, gracias por estar en W, y qué información se tiene sobre Paola y quiénes son sus secuestradores. Cordial saludo, doctor Julio, y a todo el equipo de trabajo y la amable audiencia de tan prestigioso medio nacional. Decirles que hoy nos encontramos en Puerto Carreño, en compañía de nuestro comandante de la octava división, el general Caro, quien ha sido un hombre comprometido con la seguridad de nuestro departamento. Una vez se conoce este hecho que altera el orden público de esta familia del municipio de Ato Corozal, se desplegan las tropas en sus labores primarias, lo que se tiene ya es la recuperación del vehículo, en el cual fue sustraída de su vivienda en zona rural la ciudadana. Se tiene un material muy importante por parte del Ejército Nacional y nosotros confiamos en el trabajo que tiene la Fuerza Pública en este departamento y esperamos que pronto ella esté de retorno a la libertad y con su familia. Los hechos de secuestro que hemos tenido en el departamento, gracias al compromiso de Ley 418, hemos adquirido unos equipos localizadores muy importantes que nos han permitido en pocas horas dirimir estos hechos de secuestro. Es así como nosotros estamos en un consejo de seguridad ampliado en estos momentos con el municipio y con el departamento, próximos a una reunión con el señor ministro de la Defensa, donde como departamento vamos a tocar un tema muy puntual y un tema clave, es el tema del carcelario. Hoy el país y el departamento del Casanares reciben llamadas a nuestros ganaderos, a nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal de sectores carcelarios. Pero señor secretario, ¿quién está detrás de todo esto? Disidencias FARC, ELN, quien también está secuestrando en los últimos días, ¿quién está detrás de este y los otros secuestros que usted nos está denunciando ya para finalizar? El modus operandi que se tiene no está claro que ni se lo atribuyó ningún grupo al margen de la ley, no se tiene todavía contacto con su familia, es materia de investigación el tema, pero lo único que podemos decir es que con el material probatorio, la recuperación del vehículo, la zona donde se fue localizado, confiamos en que nuestro ejército nacional y policía nacional recuperen a estas ciudadanas. Tenemos en el año dos secuestros que han sido de manera exitosa recuperadas los ciudadanos y creo que este mismo caso va por las mismas circunstancias. Pero vamos a exigirle hoy al Ministerio de Defensa, al gobierno nacional, que el tema carcelario, porque podría tener relación este hecho con algunos temas carcelarios, que son llamadas telefónicas, pero lo están haciendo también mixto con los sectores rurales del departamento del Casanares, pues de una vez se minimice. No podemos seguir permitiendo que reclusos de alta peligrosidad dedicados al tema extorsivo sigan llamando a los ganaderos, sigan llamando a los comerciantes del departamento. Eso es un tema que tiene que atacar directamente el gobierno nacional. Señor secretario Óscar Peñalosa, secretario de gobierno del departamento de Casanares, gracias por estar en W Radio. Quedamos muy atentos de información, de noticias de Paola Artiaga, quien fue secuestrada allí en ese departamento. Muchas gracias.